Oigan, oigan, estamos en buen día para organizarnos con la cena de Navidad y este año más que nunca, lo que vale es que estemos juntos con quienes amamos, compartir un platillo por más sencillo que sea, es el pretexto para agradecer que estamos vivos. Está con nosotras el chef Luis Baez. ¡Pinche chef! Ya llegó el pinche, fue otra vez. ¿Cómo están? Muy contenta. Bueno, yo vengo a visitarlas porque les traigo a todas las personas que nos están viendo en casita unas opciones para que cocinen delicioso en esta Navidad, en estas fechas navideñas que ya saben que llega el antojo. Bueno, tenemos tres listas acá ya armaditas que me hizo a favor la producción de armarlas de la manera más deliciosa posible. Tenemos la primera lista es de proteínas, tenemos pastel de carne, rollos de pollo, bacalao, hongos portobelo. Bueno, los hongos portobelo es la opción vegana que tenemos. Vamos a hacer una lasaña de hongos portobelo en carbohidratos y también que puede ser el acompañante de la proteína. Tenemos la pasta navideña. La típica. Exactamente. Manzanita, queso. Arándano, queso crema. No necesitas. Me encanta. Mira, ¿sabes qué te gusta más a ti, Marta? El puré. El puré. El puré de camote. El puré de camote. Exactamente. ¿Sientes que te falta algo en la Navidad? Pues ahí está tu puré de camote. Si ustedes prefieren, pues que sea de papa, ¿no? Es importante que no sea de papa y que lo intercambien por camote, que es mucho más sano. Exactamente. Y ayuda a los músculos también, ¿eh? Para los que van al gimnasio, coman mucho camote, que el músculo va a crecer muy rápido. Coman camote, muchachos, como siempre andan. También tenemos el arroz almendrado, también tenemos el queso fundido, que se puede acompañar alguna lasaña o algún rollito con pasta de lasaña. Qué bien. Imagínenlo acompañarlo con queso fundido y verterlo sobre el rollito. Y no son las típicas recetas de Navidad que también se valen. Exactamente. Ok, ¿qué más? Hay que cambiarle. Y también por el tema de la pandemia, el confinamiento, sabemos que muchas familias acá en México están muy gastadas. Están bajas de dinero, así que vamos a ver de qué manera podemos economizar para que coman delicioso y darnos cuenta que no necesitamos derrochar dinero para ser felices en estas temporadas navideñas. No la ven. ¿También nos vamos a glasear zanahorias? Exactamente, glaseadas o caramelizadas, ¿eh? Ajá. Si ustedes, bueno, si no comprenden a qué me refiero, ustedes pueden agarrar la zanahoria, partirla, ponerle un poco de azúcar, meterla hace unos 10, 15 minutitos al horno y se va a caramelizar y va a saber delicioso. A ver, amo la zanahoria. ¿Y un sustituto del azúcar? O sea, para la gente que no pueda comer azúcar. Pues puede ser stevia o puede ser piloncillo. Se me cae una boca, no arruines la receta. No arruines la receta. Pero como uno siempre come sano, entonces no quiere que le pongamos azúcar. O sea, un sustituto para la gente que no, ¿no? Pero muchas veces en las dietas se utiliza el piloncillo, que es un azúcar muy natural, que viene de la caña y todo eso. Piloncillo molido también le cae perfecto. O bien de agave y esas cosas. También. Hay una infinidad de cosas. Hay una infinidad de endulzantes que podemos utilizar. Y bueno, también viene la bonita ensalada, ¿no? El toque verde, el toque ahora sí que sano, saludable en esta época navideña. Una ensalada de bombones que es más dulce, que puede ser entre postre y comida. Es la que sirven en casa de Ninel Conde, me dijeron así. Exactamente, por allá. Una ensalada de bombones asesinos. Para los niños deben estar felices con esto. Sí, increíble, ¿eh? Eso también, aparte... Les da un rostro de azúcar a los niños. Estoy corriendo, corriendo. Piñata, 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 piñata. Y los papás se siguen, güey, ya. Sí, Mónica, aparte de que puede ser para Navidad, también puede ser para los cumpleaños de los niños. Ellos serán felices. Una ensalada de manzana con vino tinto, una reducción de vino tinto, queso de cabra. Qué rico, ¿y ese bollito que estoy viendo ahí? ¿Y ese qué, perdón? ¿Cebolla o qué tiene? Sí, es col. Es col rayada. Y podemos también usar ensalada de espinacas, arándanos. No, es circular. Eso estuvo bueno. ¿Le pones el vino así nada más? El vino lo podemos hacer como reducción. No, no, a ver, pero es que si es mona, va a ser. Como los huevos. Uno para mí, otro para ti. Como los cartún que vimos el otro. Exactamente. Entonces, a ver, ¿cómo es la reducción? Mira, la reducción de vino tinto. Ponemos a hervir el vino y, bueno, ya después le agregamos unas dos cucharaditas de azúcar, o puede ser piloncillo también. Ya cuando vemos que se va evaporando el vino y se va caramelizando el azúcar, vemos que la consistencia se vuelve un poco más espesa. Cuando agarramos la cucharita, la levantamos y se forma un hilito, inmediatamente eso lo ponemos encima de nuestra ensalada y ya súper mega quedó deliciosa. No tienen ni idea lo rica que sabe y con el queso de cabra o queso panela, si ustedes quieren. No, el de cabra me encanta. Ahí está. O queso doble crema también es muy buena opción y es un poco más barato. Muy bien. ¿Cómo la ven? Y es que además, sí, yo sé que, por ejemplo, Mona es una mujer que se cuida mucho, que sabe comer, tiene mucha disciplina, pero también un poco la idea de la Navidad no es, o sea, no es ponerse a dieta, déjate ir un poquito. Exacto. O sea, y eso son un par de días, o sea, es como el previo que es muy sabrosito, ¿no? Sí. Preparar la comida. Ahí te va el vino y el champán. Sí, me lo echo. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Y después la cruzcas. No, eso no creo que no. No, 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 no. Como va directo. Oigan, ¿y qué les parece como un postrecito para estas temporadas? Un pastel de frutas. O sea, el famoso fruitcake. Exactamente. Que mucha gente no le gusta. A mí sí me gusta, nada más que no esté muy seco. Claro. ¿Cómo lo hacemos para que no quede seco? Es que es muy importante, porque hay que poner a remojar una noche antes todos nuestros frutos secos en ron. Y ya para que todos los frutos secos absorban todo el ron posible. Remoja tus frutos secos, porque sí están muy secos. Ah, no está bueno eso. Sí, está buenísimo, ¿no? Y aparte, una vez que sale del horno, le hacemos unos piquetitos así al panquecito, ya después le ponemos el ron encima y órale, vamos a picar el panque. Le estás haciendo volar la imaginación en la cocina. Gracias. De eso se trata, oigan, de eso se trata. Hay que comer delicioso. Es muy importante lo que dicen, porque muchas veces nos vamos al gane de calorías en estas fechas. Pero lo importante es ser conscientes de las porciones que vamos a consumir. Hay que ser felices, hay que comer lo que querramos, pero hay que cuidar las porciones. Exactamente. Y otra cosa que yo solía hacer, y que es una tontería mayúscula, como varias de las cosas que hago yo, es que dices, vamos a comer ligero porque hoy vamos a cenar. Exacto. Pero comes una ensalada, ponle, y a las 7 de la tarde te estás muriendo de hambre, te atascas de la botana, de las nueces, y orejones. Los orejones, los chavacanitos estos secos y todo eso, tienen muchísima azúcar. Sí, muchas frutas, ahí no lo sabemos. O sea, sin hambre a la cena, entonces no coman bien, tampoco se traumen. Exacto. Porque la cena es tarde también. Mira, lo importante es el desayuno, hay que comer fuerte en el desayuno porque esas calorías son las que vamos a quemar durante todo el día. Ya en la cena, pues, algo más a base de líquidos, ¿no? Y en la mañana, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Proteína o más carbohidrato? Pues yo, por ejemplo, si voy al gimnasio, después de desayunar o antes de desayunar, pues hay que meterle las dos. Huevos. Hay que meterle proteína y hay que meterle huevos. Hay que meterle las dos. Hay que meterle ganas. Porque también un pancito por ahí que acompaña el huevito o algo así. Ambas, ambas están bien. Si no vas al gimnasio, solamente quédate con la proteína y los carbohidratos déjalos un ladito por ese día. Eso está bien. Eso está bueno. Y a lo que nos truje. Y a lo que más nos interesa, Min Chef. ¿Qué pasó? Las bebidas. Pues es que las bebidas podemos... Ahí ya depende del gusto de cada quien. Se pueden tomar un vinito, un champán. Pueden hacer, por ejemplo, ponche de frutas. Pueden hacer un clericote, este vinito con las frutitas picadas. Ahí sí, yo ya les dejo que lo elijan. Ya son libres. Ya si a ustedes les gusta la cervecita también en Navidad, pues ya es su decisión. Pero bueno, ahí vamos a divertirnos. Santa Claus, Santa Claus, Cidra Santa Claus. Ay, como regalo, burbujas de sal. Así es. Hay que comer muy rico, oigan. ¿A ustedes qué les gusta comer, por ejemplo? ¿Qué comen normalmente en Navidad? Yo sí como lo típico navideño cuando alguien más cocina, porque yo no, no, de verdad no me sale. La ensalada sí me sale, ya. Yo pongo la ensalada y ya. La navidad es lo único que le sale. Pero pon tu bacalaura de mi mamá. Yo sé que todo el mundo dice que el de su mamá es el mejor, el de mi mamá es el mejor. Claro, claro. Las tortas de bacalaura de mi mamá, no, 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 no. No, nada, nada como la cocina de mamá. Siempre sales de casa, regresas a casa y el sazón de la mamá es... Pero ya no la imaginamos. La experiencia, ¿verdad? Distinto. Así yo les contara. Tienen siete horas para hablar de la cocina de mi mamá. Lobo con ciruela, de ravioles. ¿Qué te hacían a ti? No, yo cocinaba la receta de mi abuela porque mi mamá no cocina, pero mi abuela sí. Entonces, sí, yo sí le hago el bacalao y romeritos me fascina. Súper bien, que romeritos es muy hacia estos rumbos, ¿no? Como del centro hacia el sur, porque en el norte, por ejemplo, yo que soy de Sonora, allá se utiliza mucho, por ejemplo, el pavo, que es muy hacia Estados Unidos. No, estaba en el pavo y yo lo que hice es el relleno del pavo. Claro. O sea, porque no me sabe mucho, es como secón. Entonces, sacamos una rellena de pavo y así de relleno. Ah, es una delicia el relleno. No, sí, hay que cuidar mucho que no quede seca nuestra comida porque luego nos andamos ahogando y lo andamos tomando de más, ¿verdad? También. Pues bueno. La bonita bebida. Exacto, pues sí. Pero pues ahí está para todas las personas que se están haciendo bolas un poquito de qué es lo que van a comer en Navidad, en estas fechas decembrinas. Aquí les traigo con todo el cariño estos listados para que ustedes elijan. Pueden combinar proteína con guarnición, con cualquier ensalada. Ustedes lo eligen, son completamente libres para que disfruten y no gasten tanto y sean felices. Gracias por las opciones. ¿Sabes qué, chef? También que hay veces que el bacalao es caro, pero se puede sustituir con algún otro pescado o con incluso atún. Claro, claro. El pavo también es caro, pero se puede sustituir con pollo o carne de conejo que es muy sabrosa. Exacto. O carne de cervatillo. Como si me lo sube de mascota, siento que me estoy comiendo a mi mascota. Güey, a mí se me comieron mi mascota, yo tenía un conejo enano y lo mataron. Se lo comió el velador. También le decían el hemorroide a tu conejo. Se llamaba Carlitos. Idiota, se lo comió el velador. Y cosa, mi conejo que de ese tamaño era gigante, no como el de Mariana, se lo comió el jardinero. No, bueno, yo no he tenido ninguna mascota que se coma mi velador. ¿Por qué no te ocultaron eso? No, me lo confesó mi amigo al bañer que había sido el velador. No, gracias. Muchas gracias, pinche. No, gracias a ustedes. Yo encantadísimo. Ya eres de aquí, ¿eh? Sí, ya soy de acá, oigan. Muchas gracias por las invitaciones.